Y empezamos esta tercera hora de Hora 25 con una noticia de última hora. La Audiencia Provincial de Zaragoza acaba de cerrar el caso Gali por la entrada supuestamente irregular del líder del Frente Polisario a España para ser tratado por COVID. Esa causa por la que estuvo imputada, investigada la exministra de Exteriores, Arantxa González Laya, se archiva ahora y Laya queda exculpada. Ana Terradillos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, es un cierre provisional, pero en la práctica es definitivo, escarpetazo definitivo, Aymar, porque si no hay más datos, más indicios, no hay nada más que investigar. Lo que dice, bueno, Arantxa González Laya estaba siendo investigada, como dices, por un presunto delito, como un presunto delito autora de prevaricación, de falsedad documental y también encubrimiento. Y ahora lo que dice el tribunal es que no existe ningún delito de esos. El magistrado ya sobresoyó, acuérdate, el caso contra el diplomático Camilo Villarino, pero dejaba la puerta abierta para enjuiciar a la ministra. Ahora lo que dice el tribunal es que el recurso presentado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado tiene todo su sentido porque se debe a una decisión política, el motivo de dejar entrar a Gali y en ningún momento tiene trascendencia penal. Acuérdate que Gali entró en España a través de la base aérea Zaragoza, por eso se abrieron diligencias penales allí después de la denuncia de un abogado. Fue el 18 de abril del año 2021, no pasó por la frontera, no enseñó ningún tipo de documentación y después fue trasladado con un dispositivo que montó interior al hospital de Logroño para tratarse de la COVID-19. Ese es el titular, por tanto, carpetazo definitivo, dice el juez, que es una decisión política, la decisión de entrar o dejar entrar a Gali y que en ningún momento el caso tiene trascendencia penal. Ana, gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Esta noche se ha aprobado en el Congreso la ley de libertad sexual, la ley del sí es sí. La línea de puntos que termina hoy en el Congreso con la ley del solo es sí es sí empieza en 2016 en un portal de Pamplona, en un rincón enano de un portal de Pamplona, con cinco hombres violando en grupo a una chica de 18 años. No solo la violaron, le grabaron, le hicieron fotos de cómo la violaban, uno de ellos le robó el móvil, de hecho, la manada. Debemos condenar y condenamos a José Ángel Prenda Martínez como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual a la pena de nueve años de prisión. Pero además de la salvajada que le hicieron, fue la respuesta judicial lo que encendió las calles al feminismo. Miles de mujeres y de hombres también se echaron a la calle cuando la Audiencia Provincial de Navarra condenó a los cinco de la manada por abusos sexuales y no por agresión sexual, no por violar a la chica, sino por abusar de ella. Porque violar exige, según el Código Penal, violencia o intimidación y los jueces no lo vieron en ese caso. Y eso pese a que dos de ellos, porque se acordarán que hubo un voto particular de un tercer magistrado que decía que en ese portal él solo vio un ambiente de jolgorio y regocijo. Pero bueno, en todo caso, los otros dos jueces reconocían en su auto que la chica se vio sometida ante cinco hombres que la superaban en todo. Decían literalmente los jueces que la denunciante se encontró de pronto en un lugar angosto y recóndito rodeada por cinco varones de edades muy superiores y fuerte complexión que la dejaron sin capacidad de reacción. Y seguían los jueces. Los vídeos, porque los hombres lo grabaron todo, los vídeos muestran a la denunciante acorralada y agazapada contra la pared por dos de los procesados y gritando. La denunciante mantiene todo el tiempo los ojos cerrados y no realiza ningún gesto ni toma iniciativa respecto de los actos sexuales ni interacciona con los procesados. Apreciamos que los soporta en un estado que nos sugiere ausencia y embotamiento de sus facultades superiores. Por tanto, la mujer, en pleno momento de pavor, se quedó callada intentando que aquello pasara cuanto antes. Y aún así, aquello, según la audiencia de Navarra, no fue una violación. Según los jueces, aquello fueron abusos sexuales. No hubo, no, no vieron la violencia que exige el delito de agresión sexual. Hubo recursos y el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Supremo, terminó dando la razón a la víctima. Hoy, casi cuatro años después de aquello y casi seis después de la violación. El solo sí es sí, el hermana yo sí te creo, por fin se convierte en una ley. La libertad sexual va a ser, por fin, un derecho en nuestro país. Y vamos a cambiar la violencia por la libertad y vamos a cambiar el miedo por el deseo. España es, desde hoy, un país más libre y un país más seguro para todas las mujeres. Hoy se ha aprobado en el Congreso, ahora irá al Senado, pero hoy se ha aprobado en el Congreso esta ley de libertad sexual en la que desaparece esa barrera entre abuso sexual y agresión sexual. Esa barrera que muchas veces se utilizaba por la defensa de los violadores como un auténtico parapeto legal para rebajar las penas. Eso se ha aprobado hoy en el Congreso. Pero también ha pasado otra cosa esta noche en la Cámara Baja. Y es que por primera vez en toda la legislatura, Unidas Podemos ha roto la unidad de voto en una ley salida del gobierno del que ellos forman parte. Esto no había pasado nunca. Sí había ocurrido alguna vez que, en alguna ley promovida por el PSOE desde el Grupo Parlamentario Socialista, Unidas Podemos se había desmarcado. Pero que en una ley aprobada en el Consejo de Ministros en el que se sienta Unidas Podemos, Después, Unidas Podemos no haya votado a favor. Eso ha ocurrido esta noche por primera vez en toda la legislatura. Estamos hablando de la ley audiovisual. El PSOE ha votado a favor. Unidas Podemos se ha abstenido. Y la ley se ha aprobado gracias a que el PP también se ha abstenido. Porque si el PP llega a haber votado en contra, si el PSOE se hubiese quedado solo, la ley habría decaído. También es verdad que, con toda probabilidad, Unidas Podemos se ha permitido el gesto de abstenerse porque sabía que el PP iba a salvar la ley. Si no hubiesen tenido la certeza de que la ley salía sí o sí, ellos mismos reconocen que no se habrían andado con gesticulaciones parlamentarias. El punto de la discordia está en lo que tiene que ver con la financiación de los productores independientes dentro de esta ley audiovisual. El PSOE metió a última hora una enmienda en la ley que podía alterar la interpretación de quién es y quién no es un productor independiente. Y, por tanto, quién se puede llevar el dinero que las grandes cadenas de tele privadas y plataformas como Netflix están obligadas a invertir en producción independiente. Parece un asunto muy complejo, pero es un asunto muy sensible porque hay muchísima gente de la cultura y el entretenimiento que depende de ese dinero para sobrevivir y para seguir produciendo trabajos con los que después disfrutamos y nos formamos todos. Vamos a entrar ahora en el análisis político de por qué por primera vez Unidas Podemos se ha desmarcado en el Congreso de una ley salida del gobierno del que forma parte Unidas Podemos y qué efectos políticos puede tener esto si estamos ante un punto de inflexión en la legislatura o solo ante una gesticulación parlamentaria. Lo vamos a analizar esta noche con José Antonio Zarzalejos. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches, Aymar. Con Lucía Méndez. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, buenas noches, Aymar. Y Lola García. Muy buenas noches, Lola. Hola, buenas noches. Y, antes de todo, el día en dos minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Día intenso en el Congreso. También ha habido pleno sobre Pegasus. El espionaje a líderes independentistas del CNI admitió haber escuchado a 18, pero Pedro Sánchez se desentiende. El gobierno no conoce, no decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia. Eso, señorías, ha podido pasar en otro momento, con otro gobierno, como hemos visto, pero jamás ha pasado con este gobierno... Pero ni esto ni los dos anuncios que ha hecho el presidente, cambios en la ley del CNI para que haya más control judicial y una nueva ley de secretos oficiales han convencido a los socios habituales del Ejecutivo. España huele a cerrado. A cerrado. Y es de un patriotismo tóxico que asusta. Palabras de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana. De la guerra de Ucrania han hablado esta tarde por teléfono. El primer ministro italiano Mario Draghi y el presidente ruso Putin quería a Draghi convencerle para que levante el bloqueo que aplica a puertos ucranianos que impide que salgan desde allí cargamentos de cereales, cargamentos importantísimos para abastecer de alimentos a países africanos donde ya hay problemas alimenticios. Pero a tenor de lo que ha dicho luego Draghi no ha ido del todo bien. La crisis alimentaria que está avicinándose habrá proporciones gigantescas y consecuencias humanitarias terribles. Dice Draghi que la crisis alimentaria que se avecina tendrá proporciones gigantescas y terribles consecuencias humanitarias. Aquí en España, en Calahorra, en La Rioja, está ya controlada la situación en la planta de biodiesel que ha explotado hoy, matando a dos trabajadores. Ha estallado un depósito de aceite y en la planta había otros bidones inflamables, pero según la presidenta Concha Andreu... El control de los depósitos más inflamables y de su temperatura está todo ok, está controlado ahora mismo y en este momento. Y terminamos en Estados Unidos. Es la voz del actor americano Ray Liotta, protagonista mítico de uno de los nuestros. Ha muerto en República Dominicana a los 67 años, hizo más cosas en su carrera, aparte de meterse en la piel del desquiciado Henry Hill, pero sus trabajos más recordados seguirán siendo oscuros, turbios, de criminales y gángsters. Y en La Contra Dora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Cuando mueren, ¿a quién recordamos? ¿A los actores o a sus personajes? Hombre, a los personajes, sobre todo, sí son muy emblemáticos, ¿no? Este Ray Liotta siempre se quejaba de que él... Bueno, se quejaba irónicamente. Había hecho mayoritariamente grandes papeles de buenas personas, pero se quedó en el imaginario popular como un villano, ¿no? Con el papel de malo. Además, una película, uno de los nuestros, que es un canto a los especiales, que pueden ser los malos y lo especial que puede ser su vida cuando no los matan. Ese Henry Hill, el protagonista que él interpreta, termina en la paranoia, pero más allá, cuando se entrega y se convierte en un chivato, termina en la pura nostalgia. Es decir, en la nostalgia de una mala vida fácil. Ahora, soy un don nadie y tengo que vivir el resto de mi vida como un gilipollas, dice, ¿no? Extrañando la vida en la que se le trataba como una estrella de cine peligrosa, también decía, cuando solo tenía que pedir algo para tenerlo. Entonces, el estilo, el rollo, la clase, el carisma, Scorsese, que es listísimo, pone todo eso en el lado arriesgado. El lado de los que matan, de los que pegan, de los que abusan. Menos mal que se estrenó, esto es cierto, en una época en la que viendo una película así, nadie decía que fomentaba la vocación de criminal, porque empieza con una declaración de principios asombrosa. Desde que tengo uso de razón, siempre quise ser un gángster, decía Ray Liotta. ¿Y tú qué quisiste ser siempre, Javois? Yo creo que me estoy pareciendo bastante a lo que siempre quise ser de pequeño. ¿Ah, sí? Tengo que reconocerlo, sí. Un beso, Javois. Un beso, chao. Todavía es pronto para calibrar qué efectos políticos va a tener lo que ha pasado esta noche en el Congreso, si va a ser un punto de inflexión en la coalición de gobierno, si se va a quedar en una gesticulación sin consecuencias prácticas. Pero esta noche, por primera vez en toda la legislatura, lo contábamos ahora, Unidas Podemos se ha desmarcado de una ley impulsada por el gobierno del que forman parte. Se han abstenido, no han votado a favor de la ley audiovisual. Es una ley aprobada por el gobierno en cuyo Consejo de Ministros se sientan ellos. Esto no había pasado nunca. Es la ley audiovisual que ha salido gracias a que el PP se ha abstenido. Ana Fernández Fila, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Si Unidas Podemos ha querido darle un toque de atención a sus socios de gobierno por su continuo acercamiento al PP, dicen, y por descuidar una vez más la mayoría de izquierdas de la investidura, según explican fuentes moradas a la SER. Aseguran que en ningún caso iban a dejar caer la ley, pero que con la abstención del PP era su obligación lanzar este aviso y que quedara patente su gran malestar. Sobre el futuro insisten en Unidas Podemos que ellos no tienen intención de romper la coalición y aseguran que esta decisión no pone en riesgo su relación con el PSOE, que por cierto no pasa por su mejor momento ni de lejos, tras el duro enfrentamiento de la semana pasada por la prohibición de la prostitución. Pero dicen los de Yolanda Díaz que su toque de atención de hoy está más que justificado, que no todo vale y que la ley que aprobó el Consejo de Ministros había quedado totalmente desvirtuada por esa enmienda a última hora que ha puesto en pie de guerra a los productores independientes y de la que responsabilizan directamente a la vicepresidenta Nadia Calviño. Es decir, denuncian los morados que son los socialistas y no ellos los que se han comportado de forma desleal por cambiar esa ley a última hora, camuflando además ese cambio como una enmienda técnica. Y la prueba de ello, dicen, es que todos los socios de la investidura con los que ya se había consensuado la ley han acabado votando en contra, excepto el PNV, mientras desde el PSOE justificaban hoy que la política es compleja y que hay que dialogar. Vamos a explicar en detalle cuál es el punto que tiene fumando en pipa al sector de la producción audiovisual independiente, a los pequeños productores, o no tan pequeños, pero vaya, independientes, no vinculados a grandes cadenas. Básicamente es que las grandes cadenas de televisión y las plataformas de streaming, plataformas de streaming, estamos hablando de Netflix, de HBO, de Movistar, tienen que destinar un 5% de sus ingresos a financiar proyectos audiovisuales. Pero claro, lo suyo es que ese dinero que tienen que inyectar en el sector no se lo metan a las productoras que dependen de esas mismas teles, porque al final escojo mi dinero del bolsillo izquierdo y me lo meto en el bolsillo derecho. Y según los productores independientes, eso es lo que va a pasar, que gracias a esa enmienda socialista no se acota bien qué es un productor independiente y al final hasta las productoras más vinculadas a las grandes cadenas de tele pueden terminar recibiendo esas ayudas y engulléndolas todas. José Manuel Romero. ¿Qué tal? Buenas noches. Hasta ahora una productora dependiente de una televisión privada no podía ceder a ayudas por tener una relación directa. Ese es el punto clave que cambia en la nueva ley y que ha enfurecido a un sector del cine. El cambio en la definición de lo que se considera un productor independiente. Con la nueva norma, las productoras que trabajan para las cadenas pueden crear contenidos para un tercero y autoconsiderarse independientes. Y eso significa que pueden beneficiarse de un tanto por ciento de la inversión en cine. Se genera un contexto en el cual la competencia desleal va a desequilibrar el ecosistema y las productoras independientes. Cada vez vamos a ser menos. Esto propicia un escenario en el que las pequeñas productoras tienen que compartir su parte del pastel con las grandes empresas mediáticas. Jordi Oliva es presidente de la Federación de Productores Audiovisuales. Absolutamente traicionados. Y no solo por el gobierno, en este caso por el Partido Socialista. Pero el PP hoy se ha quitado la máscara. Los productores alertan de que los cambios ponen en riesgo un tipo de cine. Por ejemplo, hubiera sido muy difícil producir Alcarrás o Cinco Lobitos y además amenaza puestos de trabajo. Se podrían llegar a perder unos 25.000 puestos de trabajo directos. La ley audiovisual también cuenta con la oposición de las mujeres cineastas por no incluir cuotas y el sector indie contempla pedir amparo a la Unión Europea. Pero el sector socialista del gobierno, la vicepresidenta Nadia Calviño, insiste en que no hay motivo para semejante enfado. Y que naturalmente despierta pasiones. Es muy difícil lograr el adecuado equilibrio. Creo que lo hemos conseguido para impulsar la industria audiovisual, proteger a los productores independientes, cuyo apoyo va a multiplicarse por cuatro o cinco veces con respecto a lo que teníamos anteriormente. Más allá del asunto de fondo que es muy técnico y en el que posiblemente todos nos perdamos y que merecería un debate al margen, quiero que nos centremos esta noche, Lola García, Lucía Méndez, José Antonio Zarzalejos, en la derivada política innegable que tiene esto, que es que ha habido parte del gobierno que no ha votado en contra, se ha abstenido, no ha apoyado una ley salida del gobierno. ¿Cómo lo ves, José Antonio? Bueno, es que ha habido una enmienda técnica, lo que el Partido Socialista considera una enmienda técnica. Y esto lo que ha supuesto es que, en este caso, el grupo parlamentario de Unidas Podemos, dice que esta no es la ley que ha salido del Consejo de Ministros y que nosotros apoyamos. Por lo tanto, ahí se produce, digamos, un cierto filibusterismo parlamentario por parte del PSOE. Pero bueno, dicho esto, lo que se refleja, conectándolo también con el debate anterior sobre el CNI, es que la mayoría de investidura, pues yo creo que está en una fase de decaimiento, no sé si superable. Porque esta ley, concretamente esta ley, ya anunció Esquerra Republicana de Cataluña, que era una especie de condición previa para abordar los presupuestos del año 23. De tal manera que ya han avisado, oiga, esta condición previa no se ha cumplido, por lo tanto, peligra seriamente nuestro apoyo a los presupuestos. Y eso tiene ese alcance, es decir, va más allá de la ley audiovisual. Por otra parte, si esto lo unimos también a la dureza con la que ha sido respondido por parte de los partidos de la mayoría de investidura el discurso del presidente del gobierno, su comparecencia en torno al CNI, o que el presidente haya hecho un trampantojo dialéctico refiriéndose fundamentalmente a la corrupción del PP, tema en el que no han entrado los socios parlamentarios, pues se llega a la conclusión de que el cuadro en este momento de estabilidad del gobierno no es muy firme. O por decirlo de una manera menos eufemística, está terriblemente debilitado. El Partido Nacionalista Vasco en este momento y en segunda instancia incluso Bildu son en este momento unos grupos que apoyan con mucha más previsibilidad al gobierno de coalición que Esquerra Republicana de Cataluña que da la sensación que está rompiendo amarras, entre otras cosas, porque ha salido también disgustada de la intervención del presidente en relación con el CNI. Por lo tanto, yo creo que es una situación de deterioro grave de la mayoría parlamentaria. Lucía. Vamos a ver, aquí hay mar en muchísimas noches, recordarás que hemos comentado desde hace casi casi desde el mismo momento que tomó posesión prácticamente. Yo he dicho muchas veces que el gobierno se estaba deslizando en su funcionamiento interno por una senda extremadamente extravagante. y creo que hoy pues ha dado un paso más en esa extravagancia. Y dicen estas personas, estos grupos que han votado en contra de lo que aprobó el gobierno o en contra de lo que el PSOE ha propuesto, que no vale todo. Pues efectivamente no vale todo, Aymar. No vale estar en el gobierno y votar como si estuviera en la oposición. Esto no vale. No, o sea, no, no. Esto me parece de una incoherencia brutal. Y creo que a base de repetir y repetir esta bobada de que la coalición goza de buena salud y de que la coalición no se va a romper, no se va a romper, no se va a romper porque no tienen coherencia ninguno de los dos. No se va a romper porque Pedro Sánchez no quiere echarles del gobierno y Podemos no quiere irse, pero no, porque no esté rota. Es decir, es sumamente en fin, surrealista en situaciones políticas. Yo sé que la política ha cambiado mucho, pero por mucho que haya cambiado, yo creo que los ciudadanos se merecen un orden, por lo menos, un orden institucional, por lo menos dentro del gobierno. Y si el gobierno vota las leyes que se aprueban y que salen del anteproyecto del Consejo de Ministros por separado, pues es obvio que ese gobierno no funciona en su funcionamiento interno tiene una falla y tiene un funcionamiento que no es correcto y creo que además, y eso sí que es una opinión muy personal, creo que esta situación de guirigay, de poca seriedad, de inmenso ruido, de que Unidas Podemos o los ministros de Unidas Podemos parece que estén en el gobierno solo por estar en el gobierno, sin más, yo creo que esta situación produce un desgaste infinito, cada semana produce un desgaste al Partido Socialista sobre todo y al presidente del gobierno en particular. ¿Lola? Bueno, yo creo que por más que en este caso concreto, si nos ponemos a analizar este caso concreto, pues es verdad que ha habido un cambio al final, que pueden considerar que desvirtúa lo que salió del Consejo de Ministros y que, en fin, que puede haber motivos para la queja, pero esto de dar avisos de este tipo, pues algún día se van a acabar quemando, claro, porque ya llevamos varios momentos en los que se ha ido por la cuerda floja y al final tendrán algún susto importante. Yo no creo que vaya a caer el gobierno, que se vaya a romper la coalición, efectivamente, pero es cierto que está laminando mucho la credibilidad del gobierno y yo creo que en el futuro va a laminar también su capacidad de actuación porque efectivamente con Esquerra no se está consiguiendo reconducir la relación y con Unidas Podemos yo creo que cada vez va peor y que hay algunas cosas muy importantes que tienen que aprobarse de aquí a finales del 2023, que es cuando se pretende, hasta donde se pretende llegar, cuando se acaba la legislatura, que tienen que ver con compromisos europeos y ahí hay decenas de leyes por aprobar que van a ser muy complicadas en este ambiente de llevar adelante y estoy pensando por ejemplo en la reforma de las pensiones, lo que queda, los planes de pensiones, por ejemplo, Unidas Podemos está absolutamente en contra del proyecto de Escribá. Vamos a tener muchas situaciones de este tipo que si no se consigue pues que uno de los dos socios o que los dos socios negocien hasta el extremo de comerse algunos sapos unos y otros durante la negociación, que es en eso en lo que consiste una negociación al fin y al cabo en FEDER, pues vamos a tener algún susto importante en relación a esos compromisos europeos de los que dependen los fondos europeos. ¿Lo crees? José Antonio, yo sí, 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 yo estoy de acuerdo con Lola. Hay muchas leyes, algunas de ellas absolutamente estratégicas y necesarias, que es la que las que ha citado Lola, que tienen que ver con la reforma de las pensiones, que es una condición sine qua non para recibir el resto de los fondos europeos donde el enfrentamiento es absolutamente radical entre la propuesta de Escribá sus socios y no solamente sus socios de coalición sino también sus socios parlamentarios, pero es que hay más leyes que son importantes como por ejemplo la ley de seguridad ciudadana, la llamada ley Mordaza o la ley de vivienda, que una es desde el punto de vista político importante y la otra desde el punto de vista económico-social lo es y con lo que estamos viendo ese programa legislativo no sale adelante. Ahora, yo he llegado quizás a la conclusión de que el presidente del gobierno ya lo sabe. O sea, sabe que puede mantener la coalición Lucía decía no puede no caiga al gobierno pero Rota está yo también lo creo yo creo que está quebrada pero el hecho de que esté quebrada la coalición y no solamente la coalición sino la relación con algunos miembros fundamentales de aliados es verdad que se puede sostener ¿por qué? porque a uno y al otro le conviene mantener esta situación pero es una situación precaria al final muy muy erosionante para los dos partidos que forman la coalición y además estéril desde el punto de vista legislativo es decir con enormes dificultades para sacar adelante compromisos legislativos pero me da la sensación vuelvo a insistir que el presidente del gobierno esto ya lo sabe incluso que lo tiene descontado porque si no si no no lo tuviese descontado por ejemplo lo que se ha producido hoy con la ley audiovisual no se hubiese producido pero que tiene descontado que tiene descontado que está rota la coalición pero que se puede mantener porque claro es que o la rompe que va a aplicar más que nunca la geometría variable exacto pero que ya sabe que la coalición ha llegado a exprimirse el limón hasta donde se podía a partir de ahora ignorar que la gente puede sentirse que le toman el pelo ah bueno eso por supuesto a eso voy quiero decir que ya sé que se va a mantener eso lo desgasta muchísimo infinito o sea yo creo que la Moncloa ha menospreciado durante todos estos años ha menospreciado esa realidad la realidad de desgaste que hace el ruido inmenso que hace la coalición la sensación de que no es un gobierno serio yo creo que los ciudadanos demandan un gobierno serio y que cuando les dicen que la coalición no se va a romper aunque esté rota corren el riesgo de sentirse estafados y defraudados claro evidente y esa es la realidad esa es la realidad es peor es que yo creo que llega un momento en el que si tú sostienes algo que no existe estás haciendo una política de tierra quemada o sea estás haciendo una política que no es política es otra cosa más allá de política de ruido vamos a política de políticas hoy hay otro asunto que se ha aprobado esta noche en el congreso una ley importantísima una política importantísima que es la que tiene que ver con la ley de libertad sexual la llamada ley del sí se ha destacado mucho y nosotros lo hemos hecho al inicio de esta hora uno de los puntos concretos de esta ley que es importantísimo el de que desaparezca la difusa frontera entre abuso y agresión sexual una frontera que al final terminaba siendo la beta por la que se escurrían muchos violadores a la hora de su defensa pero hay más esta ley declara ilegal la publicidad de la prostitución les reconoce el derecho a la residencia y al trabajo a las víctimas de trata que están en España en situación irregular blinda el pacto de estado contra la violencia de género en su parte ya es la parte fundamental que es la de la financiación de las medidas eso queda blindado y todo esto se incluye en la ley que ha aprobado esta noche el congreso y que ahora pasa al senado donde en principio no va a encontrar demasiado bache para terminar de aprobarse Mario Larurido buenas noches Aymar a pesar de las tensiones en los socios de gobierno por la prostitución la ley ha salido adelante con un amplio apoyo 201 votos a favor no ha habido fisuras en el PSOE Unidas Podemos y los aliados de la investidura para aprobar una norma que define en el código penal lo que es el consentimiento en una relación sexual suprime el delito de abuso todo se juzgará como agresión sexual y violación y la víctima no tendrá que demostrar que opuso resistencia tampoco se podrá preguntar en el juicio por su vida privada por cómo viste usar a detectives seis años después el Congreso recordó a la chica violada por la manada en un día muy importante para las mujeres según la ministra de Igualdad Irene Montero y la libertad sexual de las mujeres señorías de la derecha y de la extrema derecha va a ser una realidad a pesar del ruido reaccionario va a ser una realidad a pesar de la extrema derecha va a ser una realidad a pesar de los agresores y también a pesar de la justicia patriarcal 140 votos en contra del PP y de Vox Ciudadanos se desmarcó del bloque de la derecha votando a favor los de Feijó se oponen a una ley pese a que fue con el gobierno de Rajoy cuando se planteó la necesidad de reformar los delitos sexuales Marta González pone en riesgo la presunción de inocencia sobre la que se asienta todo nuestro derecho penal por la nueva definición del consentimiento que trae consigo la inversión de la carga de la prueba será la persona denunciada la que tenga que demostrar que en la relación no ha habido consentimiento y no a la inversa el PSOE por supuesto respaldó la ley pero no le gusta que deje fuera a las víctimas de la prostitución la portavoz Laura Berja fue muy dura con sus socios por no querer abolirla ¿qué sienten todos ustedes cuando ven los burdeles? ¿piensan que hay algo de libertad ahí dentro? yo lo único que veo son campos de concentración de mujeres perseguir el proxenetismo es un primer paso para la abolición de la prostitución y ustedes no han querido darlo la norma que pasa ahora el senado endurece las penas por agresiones grupales por los ataques con sumisión química tipifica el acoso callejero no los piropos como anda manipulando Vox crea centros de crisis 24 horas para atender a las víctimas prohíbe los anuncios de prostitución y como avanzó la cadena SER establece programas obligatorios de educación sexual para los menores condenados por delitos sexuales Lola tu análisis sobre la relevancia de esta ley aprobada hoy en el congreso y que pone en el centro de todo el consentimiento sexual pues mira me ha gustado mucho que cuando explicabais la noticia empezárais por el origen de esta ley en 2016 aquel caso de la manada porque creo que aquello es la explicación aquello es la explicación más clara de lo que pretende esta ley de lo que pretende subsanar si a eso le sumamos que pues seis años después tenemos una cantidad de denuncias por agresiones sexuales entre población muy joven en la actualidad que es increíble o sea es que están disparadas cada vez van a más hoy estábamos haciendo en mi diario en la vanguardia un reportaje sobre sobre un plan que va a implantar aquí los Mossos de Escuadra porque se están encontrando que cada vez hay casos más casos y por ejemplo que se va a intentar pues que en las discotecas en los bares musicales puedas tener una tapadera para los los vasos donde te tomas las copas donde se lo toman las chicas para que no para que no te puedan echar determinadas sustancias que anulen tu voluntad y después haya violaciones es increíble o sea estamos en esta situación seis años después me parece que la la legislación se tiene que adaptar a las a las circunstancias y que y que en otros países europeos ya son bastantes los países europeos en los que se ha hecho este paso en el que el consentimiento está en el centro de una legislación como esta y hay muchos países hay Suecia hay Reino Unido hay Alemania hay Grecia hay Portugal en fin este paso se ha ido dando en los diferentes países en algunos por cierto también a raíz de situaciones como la como la de la manada o similares que han golpeado la opinión pública y y efectivamente esta ley tiene muchas más cosas a mí por ejemplo como como vemos que este tipo de agresiones sexuales están muy disparadas entre la gente joven me interesa mucho este último punto que comentabais en la noticia de los programas formativos para para de educación sexual cuando los agresores son menores porque es que es muy problemático afrontar eso cuando son menores no se soluciona todo esto simplemente cogiendo el código penal y bueno y metiendo más más penas más se soluciona también por esta vía Lucía Méndez tu análisis de la ley de libertad sexual aprobada esta noche en el Congreso que ahora tiene que ir al Senado pero como decimos en principio no se va a encontrar grandes problemas parlamentarios en la Cámara Alta bueno lo primero que yo lo que no entiendo es como alguien puede estar en contra de esta tesis de que las únicas relaciones sexuales posibles tienen que ser consentidas no sé como alguien puede defender lo contrario es decir digo que la ley del sí es sí es en fin ni siquiera tendría que hacer falta que hubiera una ley por desgracia yo creo que esta ley es tanto más importante que cualquier ley que sale de en fin de un proyecto político de un gobierno de una legislatura o de un programa electoral porque es fruto de una demanda social expresada en la calle y es fruto de una situación y de una sentencia que fue un auténtico aldabonazo en las conciencias de una sociedad y que coincidió bueno pues con el con el desarrollo del Me Too y de las manifestaciones del 8M que fue yo creo que un cauce importante para que saliera a la luz esa realidad que hasta entonces estaba un poco oculta y bueno yo creo que es importante que los jueces no puedan hacer lo que hizo el voto particular de este juez de Pamplona cuando dijo que la mujer era una juerga y hay una cosa importante en este caso no sabemos quién es la víctima de la manada no lo sabemos es una persona anónima para nosotros que sin embargo ha cambiado digamos el curso de esta historia sin que hayamos visto la cara ni sepamos cómo se llama eso me parece importante en un mundo como este donde prima el narcisismo y me gustaría también hacer un comentario como Lola a propósito de las de algunas noticias que están saliendo últimamente de los extremadamente jóvenes que son las personas que son acusadas de abusos sexuales en algunos sitios bueno habla Lola de la educación es que yo creo que la educación sexual no se aprende en las escuelas los jóvenes no lo aprenden en las escuelas creo que tiene que ver con el porno y tiene que ver con el mundo digital y tiene que ver con todo lo demás y ese es el asunto es decir ese es el asunto que propicia más violencia porque efectivamente en ese mundo el sexo es violencia es así por fortuna ahora tenemos esta ley y naturalmente pues ya los jueces podrán hacerla valer José Antonio bueno yo también quiero recordar que la bochornosa aquella bochornosa sentencia de Pamplona fue después duramente revocada en términos inequívocos por el Tribunal Supremo en junio de 2019 consideró que aquella había sido una clarísima agresión una violación y condenó a los miembros de la manada a 15 años de cárcel y que esa sentencia ha sido muy importante porque ha creado un precedente de obligado que ha venido siendo obligado desde el año 19 hasta ahora para todos los casos en los que se había producido una situación similar hay algunas cosas del proyecto de la orgánica que eran claramente necesarias fundamentalmente es suprimir la diferencia entre el abuso y la agresión que efectivamente muchas veces era esa diferenciación donde se apoyaban los retratos defensores para disminuir la condena se ha ampliado en términos también necesarios el tipo penal de la violación ahora la violación no me voy a poner aquí a leer estrictamente el tipo pero se ha ampliado lo cual también era necesario era también muy necesario algunas agravantes como la persuasión química a la que se ha referido Lola y me parece muy oportuna la ilegalización de la publicidad de la prostitución aunque yo personalmente soy partidario de la prohibición total de la práctica ahora bien ahora bien esta ley va a ir al tribunal constitucional va a ir al tribunal constitucional porque ha sido informada también por el conso general del poder judicial subrayendo lo que el discurso que ha hecho el partido popular que también hay que tener en cuenta porque efectivamente hay una inversión de la carga de la prueba es decir ¿por qué? porque se exigirá se exige en la ley que ese consentimiento sea de una expresividad absoluta tanto o verbal o gestual inequívoca por lo tanto eso va tendría que tener unas concreciones mucho mayores respecto de cómo está en el proyecto aprobado y ese me parece que es el punto débil o el más débil desde el punto de vista técnico de este de este proyecto de ley y yo tengo la sospecha quizás no sospecha es un principio de información solvente de que o Vox o el Partido Popular o los dos grupos parlamentarios van a someter a la consideración del Tribunal Constitucional no tanto la diferenciación entre abuso y agresión no tanto la ampliación del tipo de la violación cuanto el alcance la naturaleza y la probanza del consentimiento me permitís quería preguntarte José Antonio porque yo de los temas jurídicos no entiendo pero a mí me resulta curioso es verdad lo que tú dices que hay una inversión de la carga de la prueba una cierta inversión yo no diría que es total pero bueno puede haberla pero entonces porque antes o sea con la legislación digamos vigente se tiene que demostrar que ha habido resistencia por parte de la víctima a mí eso también me resulta muy curioso o sea bueno es que normalmente en el derecho penal como sabes Lola el que imputa un delito a otro tiene que probarlo es decir nadie nadie la presunción de inocencia quiere decir que tienen que destruirla mediante un sistema de prueba y hombre evidentemente por ejemplo en Pamplona cuando la manada había pruebas más que suficientes claro pero para llegar a la conclusión de que eso era una violación hasta el punto de que seguro que no me ha explicado bien lo digo en el sentido de que claro demostrar que ha habido resistencia por parte de la víctima de una violación cuando en muchos casos lo que provoca la violación es una parálisis de la persona claro sí ha habido o sea no ha sido necesario mucha eh 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 hilar fino para que los jueces eh interpretaran eso en un sentido o en otro y en cambio sí que tenemos que hilar fino en el eh a la hora de de definir el consentimiento que me dices y este es el tema ese es el tema digamos más complejo pero eh ten en cuenta una cosa que a diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones en la jurisdicción penal a los magistrados eh eh les vincula la conciencia es decir ellos valoran la prueba en conciencia una parálisis eh ante una agresión eh es usual es usual que una mujer se encuentre absolutamente paralizada despavorida y en pánico ante una situación de uno o varios eh varones que la que la agreden eh y pero hay muchos muchos elementos de prueba para comprobar que eso es así el traslado eh lo antes posible a un centro médico la denuncia eh inmediata eh la búsqueda de la propia la actividad policial que investiga hay muchos elementos para llegar a la conclusión de que una parálisis es eh un no consentimiento rotundo que basta simplemente no con no hace falta resistirse sino que la la inquietud que establece el miedo el bloqueo el shock es es perfectamente investigable y además si habéis leído algunas sentencias del supremo que han casado eh casos de violación eh estableciendo que lo era porque se decía no es que no ha habido resistencia y como el supremo explica que una forma de resistencia es entregarse es entregarse a la suerte eh del violador que cierran los ojos y bueno pues que pase esto cuanto antes esto es una falta de consentimiento absoluto que es lo que ocurrió además en Pamplona y si cogeis la sentencia que yo la leí la del supremo la del supremo si la del de junio de 2019 es que lo dice lo dice de esta manera claramente que aquella forma de entregarse a esa situación de pánico era una resistencia una resistencia y que se ejerció violencia y por eso les condena por violación revoca la sentencia de Pamplona y les condena a 15 años este es el punto más débil porque esta noche es noticia otra resolución judicial que no tiene nada que ver con esta pero que les contábamos al inicio de esta hora de hora 25 y es como la audiencia provincial de Zaragoza ha cerrado el caso Gali por la entrada supuestamente irregular del líder del frente polisario a España cuando fue ingresado en Logroño para ser tratado del COVID bueno tenemos más detalles de esa decisión de la audiencia provincial de cerrar el caso Gali y por lo tanto es culpar a a la exministra de Exteriores Arantxa González Laya que había llegado a estar investigada antes se llamaba imputada Eva Pérez Sorribes Radio Zaragoza buenas noches que tal buenas noches Aymar fue un acto político y no tuvo trascendencia penal ese es el argumento principal que emplea la audiencia provincial de Zaragoza para archivar esa causa abierta contra la exministra González Laya según ese auto al que ha tenido acceso la cadena SER el tribunal Aymar distingue dos hechos y sobre ambos es culpa Laya el primero es la entrada de Gali a España recordamos que fue a través de la base aérea de Zaragoza el 18 de abril de 2021 y que desde allí fue trasladado al hospital de Logroño para ser tratado de COVID bueno pues de este hecho asegura la audiencia que se trata de un acto político y por tanto es inobjetable para la jurisdicción el auto asegura que esa decisión puede ser objeto de crítica acertada o no añade pero que es un acto político como os digo que excede asegura del ámbito de la prevaricación el segundo hecho sería el que se enjuicia es si se ocultó su presencia de forma deliberada por el gobierno para evitar que declarara en la audiencia nacional donde tenía dos causas abiertas bueno pues aquí el tribunal considera que tampoco hubo delito de encubrimiento por parte de la exministra esa era la denuncia del abogado Antonio Urdiales que presuponía que esto era conocido y ocultado por Laya pero los magistrados de la audiencia consideran que esa conclusión no es más que abro comillas un juicio desprovisto de apoyo fáctico aquí la audiencia estima que siendo innegable que González Laya conociera los planes con Gali no existen indicios que soporten la conclusión de que existiera ese interés judicial sobre el representante del polisario recordamos que la política estaba siendo investigada y denunciada por prevaricación falsedad documental y encubrimiento pero con este auto considera la justicia que ninguno de esos delitos Aymar existieron Eva Pérez Sorribles gracias buenas noches buenas noches y hablando de como los archivos de causas judiciales esculpan a gente en problemas como en el caso de Arantxa González Laya la ex ministra por cierto hemos hablado con ella en cuanto hemos tenido acceso al auto por el cual queda esculpada se archiva la causa contra ella le hemos invitado a participar en este programa y nos ha dicho que no había sido notificada todavía de su archivo así que renunciaba a entrar declinado a nuestra invitación a partir de aquí otros esculpados Daniel Basteiro director de Infolibre buenas noches que tal Aymar buenas noches tenemos hoy una buena noticia porque el juez ha archivado la denuncia que presentó el ex secretario general del PP contra Infolibre contra su director que es Daniel contra una de sus periodistas Alicia Gutiérrez recordarán vamos a poner esto en bueno vamos a dar todos los detalles para interpretar bien el asunto Daniel García Egea os denunció por publicar una información que se ha demostrado real que es que hace un año vosotros desvelasteis que el presidente de Murcia López Miras había mediado en la operación quirúrgica de un familiar del que entonces era número 2 del PP García Egea a ese familiar García Egea lo atendió el cardiólogo horas después de que el presidente de Murcia escribiera o tecleara al menos un mensaje de móvil al secretario general de salud en el que ponía asegúrate de que lo citan poco después el presidente de Murcia le reenvía un mensaje a García Egea en el que pone buenas la intervención la van a programar el martes 20 por la tarde García Egea le contesta a López Miras cojonudo pero creo que tiene que verle un cardiólogo antes dice López Miras ok voy a verlo y le contesta García Egea gracias líder y finalmente según contasteis en Infolibre fuera o no por esa gestión de López Miras al familiar de García Egea le operaron antes que a otras personas con idéntico grado de prioridad pero que habían ingresado además antes en la lista de espera bueno vosotros publicasteis esto García Egea López Miras os denunciaron Alicia Gutiérrez que es la periodista que lo descubrió y a ti como director de Infolibre por revelación de secretos que no es cosa chiquita quiero decir esto implica hasta 5 años de cárcel habéis estado con este asunto meses y meses desviándoos de vuestro trabajo habéis tenido que destinar tiempo y dinero a vuestra defensa tiempo y dinero que podéis haber destinado a hacer un periódico mejor y hoy por fin el juez ha archivado esto y además dice que trabajasteis con diligencia a la hora de contrastar la noticia pues así es la verdad que hoy nos gustaría estar hablando pues de la ley adivisual del solo si es y leyes que además llevan semanas de tramitación meses de polémicas del espionaje y sin embargo tenemos que estar hablando de otras cosas de nosotros mismos muy a nuestro pesar porque ya no sólo el ex secretario general del PP García Gea que hoy es diputado sino el que sigue siendo presidente de la región de Murcia López Miras interpusieron esta esta denuncia y la verdad que nos tuvieron bueno nos han tenido hasta ahora y han presentado un recurso con lo cual estamos contentos porque eso es un archivo provisional porque ya un juez ya la fiscalía dicen que la noticia por supuesto es cierta actuamos con diligencia protegimos los datos de un paciente cuya identidad no se revela pero hay un recurso pendiente ante la audiencia provincial que esperemos que se salde pues rindiéndose a la evidencia que ya han constatado pues el juez y la fiscal la verdad que hemos pasado un año bastante complicado porque a nadie le gusta pues tener que ir a declarar ante un juez de instrucción pues a nadie le gusta ser cuestionado y a nadie le gusta enfrentarse la posibilidad bueno pues de que esto prospere y de que pueda haber una petición ya formal de prisión cuando todos el juez la fiscalía hasta los propios denunciantes en su en su escrito de operación que ya han presentado reconocen que la noticia está contrastada es decir que hicimos bien nuestro trabajo que contamos algo que era cierto además desde nuestro punto de vista de evidente interés público estamos en una pandemia es la gestión de lo público es la centralidad de los cargos públicos es en Murcia donde por cierto el consejero de sanidad que tuvo que dimitir pues tuvo que dejar el cargo por colarse en la lista de vacunación bueno hay un montón de elementos Aymar que hacen de esto una historia de interés de interés público y por hacer eso por hacer nuestro trabajo por revelar lo que ellos creen que es su secreto que es de qué manera median de qué manera se mandan mensajes para ver cuando se cita a un paciente algo que yo creo que las citas en ninguna comunidad las da el presidente regional pues por desvelar todo eso hemos estado en este año como tú dices preocupados con una periodista excelente como Alicia Gutiérrez pues inquieta por su propio futuro penal y después defendiéndonos invirtiendo recursos que económicos en una defensa que por supuesto no nos sobran porque vivimos de las suscripciones y del apoyo de ciudadanos comprometidos con nuestro proyecto Pues nada Basteiro que como hemos ido siguiendo este asunto con preocupación como sabes a través de la antena de láser pues queríamos celebrarlo esta noche aunque sea un archivo provisional y ya veremos como en qué Cruzamos los dedos pero la cosa nos queda mal y muchas gracias por vuestro apoyo Efectivamente Un abrazo Basteiro Adiós Un abrazo y Mar Adiós Empezamos a cerrar este jueves 26 de mayo Isabel Villar En Cataluña les estamos contando estos días el caso de dos hermanas asesinadas en Pakistán por rechazar un matrimonio concertado Bueno pues parece que su caso no es único una chica ha denunciado hoy ante los Mossos que su familia la quiere casar contra su voluntad en Bangladesh Según explican esta joven se ha presentado en una comisaría del centro de Barcelona muy asustada diciendo que sus padres quieren casarla con un señor que ella no conoce y que está recibiendo amenazas por negarse Radio Barcelona Andrea Villoria Sí según fuentes policiales la chica ha llegado a comisaría asegurando que era menor de edad y diciendo que sus padres querían casarla contra su voluntad con un hombre a quien no conocen Bangladesh que a pesar de haberse negado varias veces le han comprado ya billetes para finales de junio una vez acabe el curso escolar según la menor al negarse ha recibido varias amenazas así que los Mossos la han llevado ya a un piso de protección es un piso en manos de la de Gaya es decir bajo tutela de la United mientras los agentes investigan los hechos y también si hay riesgo para otras familiares y fuera de España es noticia de la noche ha muerto Andy Fletcher teclista uno de los fundadores de la banda de Pechmode siempre en un segundo plano Fletcher era clave para este grupo que ha vendido más de 120 millones de discos desde 1980 un grupo de culto que pasará la historia como el padre del rock electrónico con canciones convertidas ya en auténticos himnos como esto que escuchamos en Joy the Silence con la música de los de Pechmode abrimos el armario la ropa para mañana Jordi Carbó buenas noches no sé si tenemos que ir vestidos como ellos que ahora nos parecería un poco atemporal quizá la verdad es que la ropa para mañana tiene que ser muy parecida a la de hoy ahora mismo las temperaturas todavía son un poco altas ha hecho calor esta tarde sobre todo en ciudades cuesta más que baje la temperatura pero como durante toda la noche no tendremos nubes en la mayor parte del país y apenas viento mañana a primeras horas va a hacer algo de fresco no tanto como hoy pero una chaqueta no estará de más después nos espera una jornada de nuevo radiante nubes en el Cantábrico más oriental también en Baleares pero en general sol y temperaturas máximas un par de grados más altas que las de hoy y en San Sebastián Carbó que mañana emitimos este Donosti ahí me juego mucho que tú te conoces bien seguro la meteorología de ahí a mí ahí no me trileas además porque si me lo hubieras preguntado para hoy sería fácil nubes un poco de sirimir y ya está pero mañana se van a romper las nubes y ya sabes que a veces vamos locos con el horario pero en principio hacia las 4 o 5 de la tarde es cuando se irían abriendo ya claros y en París que va a estar Manu Carreño en París en París el sábado el sábado supongo sí sobre todo el sábado efectivamente para la final de la Champions podríamos decir eso de lluvia de goles y estas cosas pero no iremos con los tópicos la verdad es que un tiempo ideal para jugar al fútbol ni calor ni frío a la hora del partido por ejemplo la temperatura en la misma ciudad de París rondará los 18-20 grados no te pillo en una Carbo no te pillo en un renuncio si insistes al final lo conseguirás Carbo buenas noches buenas noches Manu hola te vas mañana a París sí es que estaba yo preocupado si meto la sudadera en la maleta he hecho un abrigo una rebequita o qué porque se anuncian temperaturas frescas en París hay mar donde ya está el Real Madrid sí ya ha llegado esta tarde en busca de esa decimocuarta Champions también ha llegado el Liverpool y mañana el equipo del larguero el equipo de enviados especiales ya están allí Romero Erraez Meana mañana llegaremos el resto el larguero mañana viernes desde París y el sábado después de Carrosel Deportivo allí haremos también en el Stade de France el larguero ojalá que para contar que el Madrid ha ganado su decimocuarta Copa de Europa ojalá hasta mañana Manu adiós Aymar chao por lo tanto mañana el larguero desde París y nosotros antes desde Donosti desde San Sebastián desde el Cursal edición especial de Hora 25 quedan un puñado de entradas poquitas si las quieren oyentes Donostiarras o de Pasaya de Astigarraga de Hernani de la Sarte de Irún de Ibar las pueden descargar entrando ahora mismo en radiosansebastián.com nos vemos mañana allí y el resto siempre en Hora 25 seguimos mes y medio después de que se publicaran los primeros indicios de que se había espiado con Pegasus a decenas de líderes independentistas catalanes y vascos y tres semanas después de que el gobierno reconociera que alguien había espiado también con Pegasus los móviles del presidente del gobierno y de dos de sus ministros hoy el presidente ha comparecido en el Congreso para dar explicaciones parlamentarias sobre estos episodios y ha asegurado Pedro Sánchez que él no conocía los espionajes que sí reconoció a puerta cerrada el CNI a 18 líderes independentistas incluido Pere Aragonés y ha anunciado el presidente dos cambios legales decalado una ley de secretos oficiales una nueva ley porque la actual es del franquismo y una reforma de la ley del CNI para aumentar el control judicial que era lo que le había planteado el defensor del pueblo Ángel Gabilondo Ima Carretero buenas noches que tal buenas noches el presidente ha recogido el guante del informe del defensor del pueblo y se ha comprometido también a aprobar una ley de secretos oficiales tal y como viene pidiendo desde hace mucho tiempo el partido nacionalista vasco hemos planteado según nos está requiriendo el defensor del pueblo modificaciones legislativas la ley de secretos oficiales la ley del control judicial del CNI para adaptarla a las nuevas exigencias en el contexto de las telecomunicaciones adaptar la directiva de inteligencia a los objetivos de ciberseguridad y a los objetivos marcados en la estrategia de seguridad nacional del año 2021 no ha entrado en más detalles el presidente y se ha desvinculado de la decisión de espiar a dirigentes independentistas el gobierno no conoce no decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia el gobierno ni conoce ni decide y según el presidente la mayoría de los teléfonos del informe de Citizen Lab fueron intervenidos por actores externos a la administración del estado así que ha querido dejar claro que no hay restos de cloacas espiando que con este gobierno no hay espacio para la actuación ilegal de servicios del estado no hay espacio para el uso indigno como si se dio en el pasado de esos servicios o para intentar encubrir la vergüenza de la corrupción como hemos visto hace cuatro años hay espacios reservados sujetos a la confidencialidad pero actuando siempre dentro de la ley y ha repetido el presidente que no se está hablando de hechos probados y que existen dudas razonables sobre las conclusiones del informe de Citizen Lab pero estos anuncios del presidente sobre un mayor control judicial para el CNI y una reforma de la ley de secretos oficiales no han bastado a sus socios en el congreso especialmente a los partidos independentistas catalanes pero tampoco al PNV Guillermo Lerma buenas noches buenas noches Aymar ni zanja la crisis ni la comparecencia del presidente convence a los grupos que le reclamaban esas explicaciones por ejemplo Junso el PDCAT que tiene a dos de sus diputados presuntamente espiados por el sistema Pegasus y que no se creen que el jefe del ejecutivo no estuviera al tanto de las operaciones del CNI que usted se piensa que aquí muchos somos estúpidos lo que hace el CNI los objetivos los marca el presidente del gobierno usted Yo debo decir que estamos absolutamente decepcionados Insatisfechos los diputados presuntamente espiados pero también los socios parlamentarios a los que Sánchez pretendía calmar con esta comparecencia Esquerra ha llegado a calificar al jefe del ejecutivo como el mayor controlador del CNI y junto a Bildu o el PNV ha advertido de las consecuencias que puede tener el caso para la mayoría de la investidura Ustedes no nos pueden chantajear constantemente Y cierren esta crisis La gente no debe ser quien pague los errores de este gobierno Si cree que nos ha tranquilizado diciendo hoy que no piensa conocer nada acerca de las disposiciones operativas del CNI está equivocado El PNV es el grupo que mejor ha acogido esos anuncios del presidente la reforma del CNI y la nueva ley de secretos oficiales pero Sánchez no logra un compromiso de los partidos para apoyar esas dos reformas anunciadas durante el pleno una de ellas además la del Centro Nacional de Inteligencia necesita de una mayoría absoluta de la Cámara Y el PP no parece dispuesto a entrar en negociaciones o al menos eso es lo que se interpreta de las palabras de Cuca Gamarra la secretaria general del partido portavoz parlamentaria ¿indultó a personas que sabía que estaban siendo investigadas por ser una amenaza para el Estado? Porque la gravedad de su actuación es que decidió cesar a la directora del CNI por cumplir con su responsabilidad de velar por la seguridad del Estado y proporcionarle a usted información Ha estado plenamente informado No olvide que nosotros hemos estado en la Moncloa En las pasadas semanas señorías hemos escuchado audios en los que responsables políticos al máximo nivel estamos hablando de una ex ministra de Defensa y un ex ministro del Interior compadrean con miembros de esa policía paralela y les encargan acciones claramente ilegales y lo hacen en un lenguaje descarado que produce en quienes lo escuchamos auténtica vergüenza ajena de verdad el Partido Popular nada tiene que decir ante esta vergüenza señor presidente ha comenzado su intervención actuando ya más como líder de la oposición que como presidente del gobierno no entraré en su juego sucio ni en su barro porque aquí está usted para dar explicaciones ¿Cómo ha caído dentro del CNI el anuncio por parte del presidente de un mayor control judicial a la actuación de los espías? Ana Terradillos ¿Qué tal? Buenas noches y las fuentes del centro con las que ha podido consultar la cadena SER tienen dudas en primer lugar de que la propuesta se pueda llevar a cabo porque exige mayoría de la cámara a la espera de comprobar si se hace o no hay dos ideas fundamentales que exponen los espías españoles la primera tiene que ver con que la ley de funcionamiento del CNI y el control que ejerce el magistrado designado del Supremo convierta esta ley dicen en una de las mayores reguladas a nivel internacional por poner dos ejemplos por ejemplo en Reino Unido el servicio de inteligencia secreto más conocido como MI6 o SIS solo necesita autorización administrativa nunca judicial para realizar sus misiones a no ser que se vigile alguien de la corona o del Parlamento Británico en Estados Unidos la ley patriótica Patriotat que se aprobó en el año 2001 es un calco a la española dicen estas fuentes la segunda idea tiene que ver con que un mayor control es inviable por ejemplo en misiones realizadas en países extranjeros donde la jurisdicción española no puede llegar ni tampoco ejercer es decir en una operación en Yemen por ejemplo contra el terrorismo internacional esta propuesta carece de sentido en lo que sí que hay acuerdo es en la otra propuesta lanzada por el presidente del gobierno de crear una nueva ley de secretos oficiales las fuentes consultadas aseguran que existe necesidad de actualizar la norma para acelerar los procesos judiciales José Antonio Zarzalejos tú que durante años estudiaste en profundidad además la legislación en la que se basa la actuación del CNI ¿qué te sugiere este anuncio de un mayor control judicial para el espionaje en España? Pues es que me ha parecido la crónica de Ana Terradillos me ha parecido absoluta y completamente exacta porque vamos a ver una cosa es la ley de secretos oficiales que efectivamente es una ley de 68 pero es una ley ordinaria y ahí cabría la posibilidad de que efectivamente hubiese una nueva porque es una ley ordinaria es más si es que no es la cuestión que el presidente no ha aclarado es que para introducir un mayor control judicial al CNI no hay que modificar la ley del CNI porque la ley del CNI no prevé el control judicial prevé el control parlamentario y se remite a una ley orgánica que es la ley orgánica del poder judicial para el control judicial por lo tanto una ley orgánica en este momento para reformar ese aspecto yo creo que es inviable porque requiere 176 diputados no la quiere el PP y no la van a apoyar tampoco los socios parlamentarios y la única forma de aumentar el control es por dos vías uno la primera vía que en vez de un solo magistrado autorice las peticiones de intervenciones de comunicaciones o de registro de domicilios o que en vez de uno sean tres cosa inédita absolutamente inédita en todas las legislaciones europeas no hay ninguna ninguna que lo haga con un órgano colegiado judicial y la segunda opción es que el magistrado que actualmente es el que hace las autorizaciones judiciales tenga la posibilidad no existente ahora de que recabar información sobre el resultado de la autorización que él ha dado porque en este momento el magistrado de la sala tercera que hace las autorizaciones para intervenir comunicaciones o para registrar domicilios da la autorización establece el plazo que la propia ley plantea pero luego no hay seguimiento de esto entonces cualquiera esas pueden ser las dos cosas que no ha querido concretar el presidente porque sabe que necesita 176 votos en el congreso y no los va a tener brevemente Lucía Lola pues Aymar yo creo que no vamos a poder estar una noche como esta en hora 25 comentando ninguna de las leyes cuando se vayan a aprobar porque yo creo que estas leyes no se van a aprobar no hay mayoría para ellas y quiero recordar aquí que el partido popular el gobierno José María Aznar en el año 97 intentó aprobar una ley de secretos oficiales y no pudo porque dentro del propio gobierno no había un consenso sobre el particular después yo creo que fue la ministra de defensa Carmen Chacón la que desclasificó algunos documentos históricos y también dijo que había que aprobar otra ley la reforma pero la ley data de 68 y tampoco se hizo mucho me extrañaría mucho me extrañaría a mí que hubiera con este con este gobierno y con esta mayoría en fin con esta ausencia de mayorías o lo que sea la geometría está variable una ley de secretos oficiales que se pudiera aprobar en el parlamento y en cuanto a la reforma del CNI yo creo que tampoco hay consenso en la cámara porque yo creo que cuando cuando las portavoces instan al presidente del gobierno y a decir cierre esta crisis el problema es que esta crisis no tiene cierre posible no tiene cierre verosímil por su propia naturaleza Lola totalmente de acuerdo es que yo no creo ni que se vaya a aprobar una nueva ley y yo creo que esto lo sabe Sánchez volviendo a lo que decía José Antonio al principio pues es una manera de tratar de desembarazarse de este asunto de salir adelante en la comparecencia de hoy porque tiene mala solución a ver yo sí que sí que me creo al gobierno o al presidente cuando dice que él no tenía información detallada de si se estaba pinchando el teléfono de tales personas porque creo por lo que he preguntado que no funcionan así las cosas que las cosas funcionan en el sentido de que la directiva de inteligencia nacional es en la que el presidente del gobierno establece cuáles son las prioridades y sí que Sánchez colocó el independentismo catalán como una de las prioridades de las digamos que la subió en la lista de prioridades respecto a Rajoy pero eso no implica que después después pues en función de eso el CNI hace su trabajo y reporta una serie de informes y dudo mucho que el presidente o el ministro de la presidencia o cualquiera de los ministros que reciben esos informes vayan después preguntando oye y a quién espiaste pero nos queda el agujero negro de cuarenta y pico personas que claro esto que van diciendo que van soldando así bajo mano de que pueden haber sido servicios secretos marroquíes yo a los servicios secretos marroquíes espiando a determinadas personas del independentismo no digo que no tengan un interés pero hay personas que no creo ni que las conozcan sinceramente bueno dejadme que nos vayamos a Estados Unidos brevemente porque continúan allí las vigilias por los 21 asesinados en Texas asesinados por el chaval que el día que cumplió 18 años se compró dos rifles mató a su abuela y después asesinó en un colegio a una veintena de críos a medida que pasan las horas van a más las dudas y la controversia sobre la actuación policial sobre si fue correcta y suficientemente rápida cosa que los familiares insisten en que no lo fue Víctor Alazabal si se pudo hacer más es lo que sostiene la comunidad de vecinos y familiares cuando señala la respuesta de la policía ante la matanza de la escuela están saliendo numerosos vídeos de padres indignados frustrados a las puertas de ese colegio intentando entrar para salvar a sus hijos y siendo parados por los agentes de la policía son padres y madres pidiendo suplicando a los agentes que entraran en el colegio a intentar detener la masacre según esos vídeos según esos testigos los agentes no accedían a la escuela mientras se escuchaban los disparos en el interior las autoridades locales y estatales han defendido la actuación policial el despliegue y la rapidez en la respuesta aunque a esta indignación se suma que las fuerzas de seguridad han confesado que el primer agente que vio al atacante no lo detuvo y permitió que entraran al edificio según reconocieron las propias autoridades de Texas el atacante estuvo en el colegio entre 40 minutos esta noche ha anunciado que viajará el domingo a Texas para acompañar a las familias Ugalde la localidad en la que se produjo este ataque está en el estado de Texas Houston está en el estado de Texas y allí en Houston en el estado de Texas va a celebrar mañana la asociación nacional del rifle el todopoderoso lobby de las armas va a celebrar mañana su convención anual en el mismo estado y tres días después de esta masacre y las estrellas invitadas son Donald Trump y el senador republicano Ted Cruz que estos días está insistiendo en que el problema no es que haya armas dice el problema es que hay pocas armas poca seguridad armada en los colegios informa desde Estados Unidos Víctor Sancho Houston está poco más de 4 horas y media de coche de Ubalde y ahora mismo es la distancia que separa la última gran masacre por la violencia de armas en Estados Unidos del encuentro anual de la asociación nacional del rifle el más prominente de los grupos del lobby armamentístico en los últimos años la NRA ha perdido importancia y bordeado la bancarrota pero su influencia parece intacta como conclave de la política conservadora en el país el tiroteo de hace un par de días no ha cambiado los planes del grupo que se ha limitado a expresar sus mejores deseos y plegarias a las víctimas y su compromiso para que los colegios sean más seguros o lo que es lo mismo armar a los profesores la decisión de mantener intacto el plan no es nada sorprendente en 1999 hicieron exactamente lo mismo tras la masacre en el instituto de Columbine decisión a la que llegaron tras una reunión secreta en la que concluyeron que si cancelaban darían la imagen de que aceptaban que las armas eran las culpables de la tragedia pero porque es tan poderoso el lobby de las armas allí en Estados Unidos se lo hemos preguntado al jefe internacional de la SER Pablo Morán Pablo buenas noches hola Imar buenas noches hay una cifra que explica en buena parte la influencia que la asociación nacional del rifle tiene en la política estadounidense especialmente la más conservadora y es el dinero que destinan a la financiación de campañas mira en la campaña presidencial de Donald Trump su gran estrella en la convención de mañana desembolsaron 30 millones de dólares unos 24 millones de euros a cambio el entonces candidato defendió la libertad total para aportar armas de todos los ciudadanos y acusó a su rival a Hillary Clinton de querer quitar las armas de los estadounidenses al final se consideran los guardianes de la segunda enmienda de la constitución estadounidense la que consagra ese derecho a que los ciudadanos tengan armas para defenderse e invierten parte de sus 250 millones de presupuesto en todo aquello o aquellos que lo defienden porque tienen un comité que califica a los políticos según sean o no favorables a la tenencia de armas porque Trump no es el único que ha recibido dinero de este grupo también John McCain en el que invirtieron 7 millones de dólares o Marco Rubio al que donaron 3 millones y al margen de la política pues han contado también con destacadas figuras que defienden sus tesis porque todos recordaréis el alegato del actor Charlton Heston que fue presidente de la asociación y que dijo rifle en mano que nadie sería capaz de quitarle el arma de la mano hasta que estuviera muerto según datos del Pew Research Center cerca de 19 millones de personas han reconocido ser miembros de la organización aunque no militen de forma activa gracias Pablo y el New York Times está publicando ahora mismo la noticia de una víctima colateral o prácticamente directa de esta tragedia en Texas porque acaba de morir Joe García que es el marido de una de las profesoras asesinadas ha muerto de un infarto después justo de asistir al funeral de su mujer punto y 25 40 años después de su mítico concierto en el Estadio Calderón que hoy ya no existe a orillas del Manzanares los Rolling Stone volverán a tocar en Madrid esta vez en el Wanda Metropolitano será el próximo miércoles en la formación faltará esta vez en olvidable baterista Charlie Watts eran tiempos en los que España cambiaba el blanco y negro de tantos años de dictadura por los colores chillones de la transición hacía 17 meses del fallido golpe de estado del 23F y habían pasado tan solo 7 años de la muerte del general Franco España acababa de entrar en la OTAN apenas 100 días después de que los Stones cantasen Angie porque se lo pidió Joaquín Luqui los socialistas llegaban al gobierno con la mayoría más amplia de la historia de la democracia hasta hoy 202 diputados y el 48% de los votos y era la primera vez que gobernaban el país en solitario pues en la segunda república lo hubieron de hacer siempre en coalición la prensa internacional los denominaba los jóvenes nacionalistas eran los años de la movida aquel movimiento contracultural tan joven te echaremos de menos Oucalele punto y 25 Manu Carreño ¿con qué vamos esta noche en el larguero? Pues además de la última hora del Real Madrid y del Liverpool que ya están allí vamos a hablar con un exjugador que estuvo en los dos equipos que sabe lo que es vestir la camiseta roja del Liverpool y la blanca del Madrid y con uno de los futbolistas del equipo blanco que además ganó una de las copas de Europa así que bueno es semana de Champions se acaba la temporada y Mar y enseguida en París la última hora con muchos protagonistas con Sanedrín y sobre todo los ojos puestos en la final del sábado te escuchamos ahora y te escuchamos mañana desde París adiós Manu adiós chau Lola García Lucía Méndez José Antonio Zarzalejos un abrazo fuerte a los tres buenas noches un abrazo gracias adiós y lo dicho señores nos escuchamos mañana desde El Cursal en San Sebastián descansen El Cursal Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.